Bienvenidos a Acorde Intermitente, el programa donde las historias y la música son las principales protagonistas. Ya saben, ya han visto que por aquí pasan todo tipo de artistas, tanto bandas como todo lo que os podáis imaginar, pero nos gusta traer sobre todo artistas emergentes, cantautores y hoy tenemos en plató a alguien que está luchando por hacerse un hueco en este mundo tan difícil. A ver si lo digo bien, él es Dani Terzo, 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 es igual. Luego nos contarás de dónde viene. Bueno, primero, ¿qué tal? Preguntarte cómo te encuentras en este momento. Pues muy bien, muy bien, bastante contento por la invitación al programa. Bueno, como te comentaba hace un rato otras cámaras que está bastante chula la producción y bueno, es un placer estar aquí. Bueno, con muchos proyectos, ¿no? Sí, 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 bueno, haciendo mucha música, buscando cerrar un año con mucha fuerza para empezar el siguiente más fuerte aún y con una buena base. Como tú lo dices, estamos trabajando fuertemente por buscar un hueco en un mundo que es bastante difícil, pero muy bonito, ¿sabes? Y la idea es que mientras lo vayamos haciendo, pues nos lo vayamos disfrutando. Se nota, nada más le conoces, se nota la gana, la fuerza que le pones, ¿no? Muchas gracias. Bueno, ¿y cómo te definirías como artista para todos aquellos que nos están viendo que a lo mejor no te conocen? Mira, realmente una definición exacta no podría darte porque es que la música y las personas van cambiando con el paso de los tiempos, pero siento que algo que hablan muy bien de mí como artista son las calles de Madrid, porque fue donde inicié en las calles a tocar música en las calles. Es verdad que de muy joven en Venezuela hice grupos, bandas en el colegio, en el instituto, en la universidad, pero ya formalmente en mis canciones y en mis producciones como cantautor empecé aquí en Madrid y nace de ahí, de la gran vía hasta donde quiera llegar la música. Entonces creo que ver la movida de la gente en Madrid es lo que define a Aniterso como música. Bueno, entonces nos decías que eras venezolano, ¿no? Sí, correcto. ¿En qué año llegaste a Madrid? ¿Y por qué crees que decidiste venirte aquí? Al final te vienes solo, ¿no? Sí, sí. Buscando una oportunidad que es muy difícil. Llegué solo, pero lo más bonito es que no lo decidí. O sea, es un cuento muy largo, pero te lo voy a resumir muy rápido. Yo, bueno, salí de Venezuela como muchas otras personas en busca de mejorar su calidad de vida en contra de una situación que estaba pasando el país muy complicada. Y yo salí con mis hermanos a Perú. Me fui a vivir a Perú. Madrid desde niño siempre fue una ciudad de mis sueños. Es más, soy muy fan de Ani Martí desde que tenía 10, 11 años. Pero es verdad que viajar a Europa desde Latinoamérica es un poco inaccesible. Es bastante caro. Pero bueno, la oportunidad de salir de mi país fue presento en Perú. Perú me abrió las puertas. Ahí inicié mi carrera como básquer, que es ser músico de calle. Y eso me fue abriendo puertecitas, puertecitas hasta llegar a Europa. Hasta llegar aquí. Llegué a Europa, pero vivía en Francia. En Francia viví unos seis meses aproximadamente. Pero ya estando en Europa dije, tío, pero es que si me voy a quedar a vivir aquí. Madrid era mi objetivo y mi sueño de niño, ¿no? Y entonces es muy loco cuando a veces yo me paraba mañana e iba a cantar en Gran Vía y estando ahí cantando veía los edificios gigantes y decía, ostras, los sueños que uno piensa de niño a lo mejor no son tan imposibles como uno cree, ¿sabes? Y por eso yo pienso que Madrid es mi ciudad. Me ha cambiado la vida y aquí sigo dándolo. Yo me identifico un poco con eso porque, bueno, yo soy de un pueblito muy pequeño y siempre soñé con venirme aquí y es que es una ciudad que es increíble. Y no te ibas a esperar estar en un plató de televisión presentando artistas, ¿sabes? Para nada, para nada. Y es precioso. Y estar también viviendo de lo que te gusta. Claro, es que con poco, con mucho, mientras tú tengas la oportunidad de seguir dándole ahí a lo que te gusta, creo que las puertas se te van a abrir por donde sea. ¿Y qué crees que, como que, qué es lo que te ha dado esta ciudad a nivel personal? Me ha dado todo porque, a ver, yo, mis amigos más cercanos, aquí una pequeña confesión, saben que yo en Venezuela era una persona muy retraída, muy tímida, muy encerrada en mí, no sé por qué, a lo mejor cosas de la vida, qué sé yo. Pero el salir afuera, empecé a conocer mundo y a descubrir un montón de cosas que me han hecho ser como soy hoy en día y poder estar aquí tranquilamente disfrutándome de una entrevista contigo, ¿sabes? Y creo que Madrid me ha dado eso, me ha dado seguridad, me ha dado música, me ha dado amigos, todos mis amigos, todas las personas que tengo aquí que considero familia, básicamente, me lo ha dado las calles de Madrid. Entonces, por eso me tatué el Oce del Maderoño por aquí. A ver si lo podemos ver. Hombre, es por agradecimiento. Es que a nivel cultural también es una ciudad que lo tiene todo, ¿no? Sí, sí, tiene todo lo bueno y todo lo malo también, ojo, pero ya ve uno por dónde se va. Bueno, y volvemos al nombre, ¿de dónde viene ese terzo, terzo? Mira, es una historia muy particular porque soy hermano de dos chicos, uno mellizo conmigo y otro menor dos años. O sea, somos tres y la particularidad es que los tres cumplimos años el mismo día. Mi mellizo, evidentemente, porque somos mellizos, pero dos años después nació el menor que nació el mismo día de nosotros, en el cumpleaños. Y juntos, cuando éramos niños, siempre hemos sido muy unidos, tenemos una familiaridad muy bonita y teníamos un grupo de música que se llamó Terzo Universo en Venezuela y de allí nace el Terzo. En el momento en que, bueno, la vida nos hizo tomar rumbos distintos y yo inicio mi carrera como solista, adopté el Terzo como apellido por llevar esa firma que es mi ancla de vida, ¿sabes? La historia de mis hermanos, de mi familia, de mi música y creo que son las cosas más importantes que tengo para mí. Entonces lo adopté como apellido y de ahí nace, que es Tercero en italiano. Claro, y o sea que la música te viene desde muy, muy pequeño, ¿no? Sí, sí, desde muy niño. Mi padre no, ninguno de mis padres fue como cantante o artista, pero es verdad que mi padre por hobby siempre tocaba un cuatro venezolano y nos cantaba desde estar en la barriga, qué sé yo, no sé. Y entonces siempre había como esa afinidad, ¿sabes? Mi abuelito y mi abuelita cuando cocinábamos o hacía cosas cantaban y siempre hubo esa afinidad y ese apoyo, porque también de niño nos inscribían en cursos extracurriculares de corales, de bandas show, de, bueno, no sé. Bueno, y que eso no le pasa a todo el mundo porque hay veces que te dicen la música, no, por favor, que es una cosa muy difícil, estudia, yo que sé, derecho o lo que sea. Es que he estudiado mi carrera también. También, también, a ver, cuéntanos. Es que, a ver, es verdad que mis padres siempre me apoyaron en todo, pero, bueno, todos los padres quieren que sus hijos tengan una seguridad a la hora de estudiar. Nunca me prohibieron la música, jamás. Siempre hice mi carrera como pude, como lo quise intentar, pero empecé a estudiar en la universidad donde mi padre daba clases en ingeniería civil. Dejé la carrera a la mitad, pero porque a mitad te licenciaban de técnico, como una especie de FP. Entonces, soy graduado en un FP en construcción civil, por llevarlo a una comparación aquí. Pero eso, ya después de que me fui a mi país, no me sirvió de nada. También estudié cinco años en la universidad, bueno, cuatro años en la universidad, arte dramático, actuación, y creo que eso me ayudó también un poquito a ser un poquito más abierto, a desenvolverme mucho mejor. Y todo eso, pues, lo llevo en mí, aunque no lo pueda ejercer fuera, y aunque no quiera ejercer construcción civil fuera, pero son conocimientos que la vida, pues, te ha puesto allí. Nada sobra. ¿Te llegó a dar clase tu padre en algún momento? No, por suerte no. Por suerte. No, 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 no. Es que, escúchame, que tu padre te dé clases, es algo muy estricto. Pero sí me pasó que, como era profesor de ahí, sus amigos me daban clases. Entonces, recuerdo una anécdota muy graciosa, llegando a la universidad el primer día, que quedé como el pendejo del grupo, porque, claro, yo me siento en primera fila con mi hermano, que estaba estudiando lo mismo también. Y un profesor, y un profesor entrando a clase nos ve, nos reconoció, evidentemente, y dice, a ver, le recomiendo a todos los alumnos de esta aula que se relacionen con estos dos chicos que están aquí desde el primer día, porque tienen sangre de buenos estudiantes. Y nosotros con la cabeza así, o sea, que en la primera semana no nos hablaba nadie, ¿sabes? Porque qué presentación te dan así, te echan a un hueco de una vez. Bueno, pero es bueno, ¿no? A ver, es bueno, pero al mismo tiempo no, porque la gente va a decir, y estos que se creen, ¿sabes? Son los protegidos del profe. Sí, 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 exacto, entonces fue como que, pero ya después, cuando empezamos a socializar, pues evidentemente no éramos ni los mejores estudiantes, ni los pendejos que parecíamos. ¿Tus hermanos también se dedican a la música? Sí, bueno, mi hermano menor no. Mi hermano menor se dedica al negocio de construcción con mi padre, y mi hermano Alberto, que vive en Alemania, es barista de café, pero ahorita está empezando también su proyecto musical, y bueno, le mando un beso enorme y mucha suerte. Le mandamos un saludo desde aquí, si nos ve. Porque está haciendo cosas muy bonitas también, así que a lo mejor pues abrande él también un día. Pues sí, seguramente sí. Bueno, y volvemos a la calle, me decías que tocaste en un montón de sitios, ¿no? Sí. En la calle, ¿cómo es tocar en la calle? Para ti, ¿qué sientes? Una vez un amigo músico me dijo que todos los artistas que en algún momento piensan llegar a una disquera, a algo grande, él siente que si fuese por él, debería hacer casting en la calle. Él dice que tiene que ser un punto clave. Yo a lo mejor pienso casi igual, pero no, porque bueno, cada quien tiene su camino y su forma de manejar su carrera, pero para mí sí que fue muy importante, y creo que si me pones a elegirlo, lo volvería a hacer. Porque he estado en escenarios donde ha habido mucha gente compartiendo, habiendo show a cantantes de Venezuela muy grandes, y aquí una vez le abrí a una artista venezolana de la época de los 90, un concierto también llegando en el 2019, y habían 400, 500 personas. Pero la sensación no es la misma de cuando estás en la calle. Porque en un escenario con 400 personas, es verdad, los nervios te atacan, pero las 400 personas ya van mentalizadas, dispuestas a ver a alguien ahí. En Gran Vía no sé cuánta gente puede pasar una tarde o un día. Entonces son, ponte que las 400 personas igual, pero son 400 personas que van pensando en el trabajo, que van pensando cosas como, lamentablemente, oye, se murió mi perro, o un familiar, y voy triste, o voy muy feliz porque me voy a casar, qué sé yo. Y desconectar a la gente de eso, y atraparlos en un pequeño concierto callejero, creo que es la cosa más valiente y más difícil que hay. Y más bonita, más auténtica, porque la gente que se acerca y te dice, me gustó, es porque realmente le gustó. Claro. Y eso pues creo que vale mucho. ¿Tienes alguna anécdota que nos puedas contar? Un montón. ¿Quieres una anécdota graciosa, una buena o una mala? Venga, la que tú prefieras. Venga, una graciosa. Venga. Una vez un chico llegó con una cucharilla, una cucharilla así chiquitita, y el chico estaba yo tocando, y se para enfrente de mí, pero lo más cerca que podía, el estuche con las monedas aquí debajo, y yo al frente, el mic, y me dice, me hace así con una cucharilla. Y yo le digo, me dejo de tocar, y yo, ¿qué pasó? Y me dice, lo que recoja con esta cucharilla, ¿me lo regalas? Y yo, ¿pero qué dices? Y pone la cucharilla así, y yo no sé si es que la cucharilla tenía un imán o algo, que de repente las monedas hicieron ¡puf! Y era una cucharilla chiquita, y se agarró un puño de monedas, que yo le digo, gracias. Y yo, eh, no, tío, deja eso ahí. Me vas a dejar sin nada. A ver, fue muy insólito, pero al final fue gracioso, porque yo digo, ¿quién anda con una cucharilla por ahí en Madrid robando monedas? Eso fue muy gracioso. Hay gente para todo, ¿eh? En esta ciudad también te puedes encontrar. Vamos. Pero yo me reí muchísimo. Claro. Bonita, pues bueno, gente que te deja cartas diciéndole cosas que como, me has cambiado la vida, porque iba triste por tal cosa, y me quedé este ratito escuchando música, y me alegraste el día, o justo pasé, y cantaste una canción que me dediqué con mi abuela, que falleció hace dos años, y me puse a llorar porque me trajiste recuerdos muy lindos. Eso creo que vale mucho. Y las malas, pues no vale la pena ni eso. No, las malas aquí no queremos nada. Bueno, pues ya estamos viendo que él es bastante especial, pero ¿qué consideras que tienes tú de especial? Pues no lo sé. Creo que puedo ser más especial que mucho, y menos que mucho más. ¿Sabes? Hay mucha gente en el mundo que hace cosas increíbles, y merece ser escuchado, merece ser visto, no sé, y por eso yo soy muy agradecido con la vida, porque me ha dado la oportunidad, como te comenté hace rato, de vivir y de hacer lo que me gusta, y ya querer mostrarle algo a alguien, creo que eso te hace una persona especial. Ya querer mostrarle tus canciones, en mi caso, a una persona, y compartir esas emociones que para mí, quizás puede ser una canción muy sencilla, pero que para mí vale mucho, creo que eso te considera una persona especial, creo yo. Pero no soy quien para decir, ni tengo la verdad absoluta de nada, para decirme, yo mismo soy especial. Hombre, estás viendo que si esto está funcionando, es por algo o no. Bueno, evidentemente es por la gente. Exacto. Es por la gente, y es porque la gente te pide, y quieres ser parte de tu vida, entonces, al final no terminas siendo tú solo, sino tú, y un cúbolo de personas que quieren escucharte. Eso está guapo. ¿Y cuándo te llega esa primera oportunidad más profesional? Mira, es verdad que a mis 18 años, tuve una oportunidad muy importante, con un grupo en Venezuela, que formó un chico, y éramos un quinteto vocal, y allí grabé mi primer disco, en un estudio bastante profesional en Venezuela, que el productor era compositor de Ali Galeano, de otro colombiano que se llamaba Diomedes Díaz, que eran músicos populares de Colombia, pero muy famosos en Latinoamérica. Grabamos un disco entero, y por cosas del destino, pues no salió nunca. Esa fue como mi primera oportunidad profesional, así decirla, pero realmente mi carrera como tal, empezó a andar como yo quisiese, cuando empecé en Madrid a sacar mis canciones, y luego de la mano de Haas Music, empezamos a trabajar mucho más serio, y mucho más ordenado, con lo que estamos sacando ahora. Entonces, creo que aunque lo otro fue profesional, esto es profesional y mucho más maduro. Sí, como tú quieres, no las cosas. Entonces las cosas van fluyendo mucho mejor. Bueno, y vamos a hablar un poco de las canciones, que ha sacado nada hace muy poco tiempo, el single tiempo. Es verdad. Cuéntanos un poco, ¿cómo surge esa canción y en qué te inspiras para hacerla? Esta canción es muy especial para mí, porque, aunque no lo crean, y aunque haya llevado muchos cambios, esta canción se escribió hace 11 años, y es la canción que no se quería dejar grabar, digo yo siempre, porque con todos estos grupos que he tenido, la intenté grabar con mi hermano, la intenté grabar y no se dejaba. Con el tiempo la fui acomodando, le fui cambiando el ritmo, algunas cosas en la letra, y hoy en día, cuando la presenté al estudio a mi productor, Iker Arranz, que es una persona increíble, él me dice, Dani, pues sí se va a grabar, esta es la siguiente canción, la vamos a grabar, la vamos a grabar. Él me dio una propuesta de un nuevo arreglo que nos fascinó a nosotros, a la oficina, a mí, a todo el equipo, y dijimos, de una. La grabamos y ya la canción está al aire, entonces es como, como que guay, ¿saben? Y la gente dice, pero Dani, ¿por qué esa canción ahora? O sea, ¿replicas algo en tu vida justo ahora? Y no, pero es una historia muy bonita porque fue una de las primeras veces que yo me enamoré estando adolescente y habla de una relación a distancia que tuve con una chica de Colombia y nos enviábamos mensajes de texto en esa época o pin de Blackberry, que se yo, cualquier cosa. Y pues le hice esa canción y mira, y ahora después de 12 años salió. Hace poco le escribí un mensaje, le dije, mira, tu canción salió. Tu canción. Y fue como que, hombre, al fin, fue lo que me dijo. Pero bueno, increíble. Vale, pues hoy tenemos la oportunidad de ver un trozo del videoclip, así que vamos a ello. Sí, bien. Hay algo que quiero contarte y creo que no debo callar. No pondré ni puntos apartes, debo continuar. Tal vez esto sea una locura o simplemente algo especial. No existe mentira en mis versos, solo la verdad. La distancia nunca opaca un sentimiento ni las cosas que te quiero confesar. Y decirte que te quiero, que me gusta tu cabello y tu forma de caminar. No me escuches y molesto, pero yo por ti me muero y eso tú lo sabes ya. Solo pienso en avanzarte otros días, en besarte y conocerte un poco más. Espero entiendas lo que digo y es difícil resumirlo, pero lo puedo intentar. solo el tiempo cantará. Oh, 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 oh-oh una que salió en verano que se llama Sin Explicación que tuve la oportunidad de escribir con una artista llamada Andrea Rocati de Valencia y próximamente en diciembre lo dejamos ahí las fechas se las voy a decir luego sacaré una canción con Atacados un grupo de Atacados y bueno esa canción la escribí en conjunto con mi amigo Iván Feria que es el vocalista de Atacados y es una canción preciosa es preciosa y creo que les va a gustar mucho ¿te gusta definirte dentro de algún estilo? ¿o prefieres ir probando según te vengas? mira es que yo creo que todo el mundo quiere ser rockero ¿sabes? pero tú escuchas esto y esto no es rock entonces pues no lo sé de rockero de corazón y de todo un poco en la vida real entonces creo que la música es tan bonita y tan grande que siempre es bonito fusionar un poco de todo y si escuchas las canciones que voy a presentar que voy a presentar y que he estado presentando tienen un poquito de todo pero siguen siendo Dani y Terzo que es lo importante entonces creo que eso es lo bonito ¿hay algún referente que te llame más la atención? mira me ves que te voy a decir otra vez Dani Martín me flipa yo estoy trabajando con su bajista sí, Carlos Bueno Candy Caramelo bueno, la anterior ah, Candy Caramelo, productores sí, voy a sacar un disco ahora con él increíble, increíble sí, bueno lo conocía como así yo a Candy yo cantaba en las calles y él pasaba siempre y yo decía hostia, este tío que particular cómo se viste y su pelo y todo y luego por Instagram lo encontré y empezamos a hablar y mira, muy guay muy guay, Candy tiene un trabajo increíble bueno, pues cuéntanos un poco planes de futuro ya nos queda poco tiempo ok ¿qué les podrías decir a ver sin adelantar demasiado? pues bueno, de momento el single con Atacados creo que es algo que merece la pena escuchar y merece hacerle la pena merece la pena hacerle hincapié porque realmente se ha hecho con mucho cariño y bueno, de la mano de Iker Arras en la producción también que produce con Atacados a mí salió un temazo que vale la pena también en noviembre posiblemente estaré tocando en Valencia un concientito en la sala del volandero así que si quieren estar pendientes pues revisen mis redes sociales y en diciembre a lo mejor un concientito quién sabe ahí lo dejamos tenemos todo tipo de planes hay de todo siempre estoy haciendo cositas por las redes de la web bueno, pues para terminar esta sección me gustaría que miras esta cámara que es la tuya y le dices un consejo una palabra de aliento a las personas que quieren empezar en este mundillo igual que tú ok pues bueno, voy a decirles algo que me grabé una vez en un audio de voz y cuando estaba muy niño y dije decía así puede que tu canción pienses que es una mierda pero a lo mejor no es tan mierda como pareces porque puede ser que con tres palabritas que hayas escrito le cambia la vida a diez mil personas así que da ese pasito escríbelas grábalas cántasela a alguien lo que tú quieras pero muestra eso tan valioso que tienes de ti que por muy pequeño que sea pues vale la pena siempre así que para ti ahí dejamos ese consejo vamos a pasar a jugar venga venga vamos allá vamos a mirar la pantalla ahora sí van a parecernos tres artistas conocemos a los tres ¿no? sí vale yo te voy a hacer tres preguntas y te tienes que mojar vale en lo que te voy a preguntar ¿con cuál de estos tres artistas te irías de fiesta sin pensarlo? con Quevedo no sé por qué tenía yo clara esta esta la tenía yo clara ¿a qué concierto no irías nunca de estos tres? al de Quevedo y por último ¿cuál sería tu colaboración soñada? Leiva yo lo he visto que te he visto por redes ahí con él a morir es que Laura Pocini es imposible y no es que no a Quevedo evidentemente iría pero creo que tendría más oportunidad de verlo en el transcurso de los años que a Laura Pocini a Leiva bueno y ya para terminar como estamos en un acorde intermitente este programa se llama así queremos escuchar tus acordes nos va a interpretar en directo su single el tiempo y muchísimas gracias por por estar aquí con nosotros ha sido un placer espero que te vaya genial que no lo dudo seguramente muchas gracias espero que te vaya muy bien a ti también y bueno muchas gracias por la invitación a este programa va a estar chulísimo y a todos ustedes recordarles que seguimos aquí que no se pierdan los programas que vienen a partir de ahora y que que sigan escuchando música porque la música está en todas partes y la música nos cura especialmente nuestros peores momentos hay algo que quiero contarte y creo que no debo callar no pondré ni puntos aparte debo continuar tal vez esto sea una locura o simplemente algo especial no existe mentira en mis versos solo la verdad la distancia nunca opaca un sentimiento ni las cosas que te quiero confesar y decirte que te quiero que me gusta tu cabello y tu forma de caminar no me escuches y molesto pero yo por ti me muero y eso tú lo sabes ya solo pienso en abrazarte en besarte y conocerte un poco más espero entiendas lo que digo y es difícil resumirlo pero lo puedo intentar solo el tiempo cantará oh 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 ya sabes todo lo que pienso respuesta no voy a esperar solo servirá de consuelo que siempre te voy a explicar que la distancia nunca opaca un sentimiento mucho menos si me logras extrañar mi guitarra mi guitarra solo es cómplice del cuento y las cosas y las cosas que te quiero confesar y decirte que te quiero que me gusta tu cabello y tu forma de caminar no me escuches y molesto pero yo por ti me muero y eso tú lo sabes ya solo pienso en abrazarte en besarte y conocerte un poco más espero no entiendes lo que digo y es difícil resumirlo pero lo puedo intentar solo el tiempo cantará gracias chau 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 Gracias.